Mi nombre es Juan, hijo de Zebedeo. Cuando mi hermano Santiago, y yo por primera vez los apóstoles, Jesús, nos llamó los hijos de, Trueno. Porque se enojaron con facilidad y lleno de bravatas. Recuerdo que, a principios de nuestro ministerio nos encontramos, algunos extraños que expulsaba demonios en el nombre de Jesús. Estábamos indignados. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo. Porque no es uno de nosotros. Pero Jesús, en su forma por lo general en calma, solo nos recordó que, quien no está contra ti es para ti. Oh, sí. Por supuesto. Un rato más tarde, cuando estábamos a punto de pasar por un pueblo en camino a Jerusalén, los líderes de la ciudad mandó decir que no éramos bienvenidos allí. Por supuesto, James, y yo se enfurecieron. Gritamos. Señor, ¿quieres que digamos que descender fuego del cielo para destruirlos? ¿Cómo se atreven a rechazar el Mesías verdadero de Dios? Pero, de nuevo, Jesús calma nos recordó, que el Mesías no es el Salvador, el Destructor. Oh, sí. Por supuesto. Así que ya ves cómo se hizo conocido como los hijos del trueno. Es difícil imaginar que después de tantos años, estoy ahora conocido como el apóstol del amor. Supongo que esto solo va a mostrar que el amor es un comportamiento que puede aprender y no una emoción que se siente. En mi opinión, el amor se encuentra en dos piernas. Si sale uno de la pierna, el amor no se sostiene. La primera etapa es la confianza. Me enteré de que si no hay confianza en una relación, no hay amor. Curiosamente, me enteré de esto en un bote de remos en el mar de Galilea. Habíamos dejado atrás a Jesús en la orilla, para llorar la pérdida de su primo, Juan el Bautista. Él nos envió por delante, así que, comenzamos a remar por el lago. Cuando una tormenta llegó de repente. Durante la tormenta Jesús nos alcanzó. Pero en lugar de remar en un bote. Jesús, caminando sobre el agua. Bueno, ¿cómo puede suponerse? Todos, estábamos aterrorizados, tanto por la tormenta, y por esta persona que camina en la parte superior de las olas. Algunos de nosotros pensamos, que se trataba de un fantasma. Pero Jesús calmó los temores del momento en que hablaba. Ahora, supongo que tú vas a preguntar. ¿Qué tormentas y botes de remos tienen que ver con el amor? Bueno, de todas las personas, era un fuerte boca el nombre de Pedro, quien me enseñó sobre el amor ese día. Cuando Pedro confirmó que era él por ahí caminando sobre el agua. Le preguntó a Jesús, si él podría hacerlo también. Jesús estuvo de acuerdo y Pedro salió del barco, y comenzó a caminar sobre el agua. Eso sí, cuando la mayoría de la gente recuerda esta historia. Que recuerda como Pedro, comenzó a hundirse, cuando permitió que el tamaño de las olas intimidarlo. Pero recuerdo que Pedro, fue el único apóstol en la barca a confiar en Jesús. La confianza, es una de las patas que el amor se encuentra en Pedro y era fuerte en la confianza. Él fue un ejemplo para todos nosotros. La otra pierna que se encuentra el amor en el sacrificio. Curiosamente, mi modelo a seguir para el sacrificio, era un recaudador de impuestos. Su nombre era Mateo. Ahora, yo no sé que tanto sabes de los recaudadores de impuestos. Pero les puedo decir por experiencia personal que los recaudadores de impuestos en Israel, eran muy ricos. Cuando Mateo decidió seguir a Jesús, dejó una gran fortuna. Y lo que Mateo, me enseñó, fue que cuanto más de este mundo que dejar ir, el más estricto su control sobre Jesús. Nadie quería más que a Mateo a Jesús porque no hay sacrificio más uno para Jesús. Así que, ahí lo tienen, una lección sobre el amor del apóstol del amor. Y ahora usted sabe la verdad. Tengo mi reputación por el amor de simplemente copiar el comportamiento de otras dos personas. Pero eso fue antes de encontrar un ejemplo mejor de amor en la persona de Jesús mismo. Fue el máximo ejemplo de amor de pie, sobre una base de confianza y sacrificio. Ningún ser humano jamás ha confiado en el Padre más y... Nadie ha sacrificado más de Jesús mismo. Basada en una obra de... Bob Snow. Condiciones de uso. No vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagar un canon, incluso, si usted hace dinero de conciertos. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias debe contener esta declaración de derechos de autor.